Bueno, vamos a hacer una imagen con Norton Go que lo vamos a usar para instalar en el resto de ordenadores. Dice que no hay ningún punto de recuperación para C, que es donde lo queremos recuperar. ¿Vale? Y ahora sí, nos vamos a copiar mis documentos y vamos a hacerlo en el otro disco duro que es G. Le damos a aceptar. Y lo que va a hacer es el domingo a las 7, pero yo quiero ejecutarla ahora para que se me quede grabado. ¿Vale? Y ya está. No hay nada más. Solo esperar. Ahora, coge la imagen. La imagen la pondré en el servidor. ¿Ok? Esto tarda mucho, es pesadito, pero se nos queda el ordenador limpio. Me faltan un par de cosillas que instalar, pero conforme vayamos instalando cosas en este ordenador, que lo vamos a dejar de servidor limpio, pues iré actualizando en el otro las copias para que las podáis coger e instalarla cuando queráis, en los ordenadores que queráis. ¿Vale? Pues nada, esto era lo que tenemos que hacer. En Norton Go es fácil. Hacéis la copia de seguridad, la copiáis y la instaláis y ya está, que ya lo hemos visto. ¿Vale? Pues esto es lo que quedaba. Adiós. Adiós. Adiós.